En el día de hoy hemos venido hasta Córdoba. Estamos en Riavela, uno de los criadores de Golden Retriever más famosos del mundo. Riavela tiene un palmarés de envidia. Dos campeonatos del mundo y cinco de Europa son algunos de sus reconocimientos. Pero este mérito no es sólo de Brandon, Chester o Daphne. Antonio y Paloma son los encargados de que todo en esta familia salga adelante. Las instalaciones están integradas totalmente en la casa. Esto hace que los cachorros y los perros de Antonio y Paloma puedan convivir con la familia a la perfección. Nuestra labor en el día de hoy será examinar la personalidad de una camada de estos cachorros de Golden Retriever antes de que se vayan con sus nuevas familias. En este test voy a valorar un total de nueve aptitudes. Atracción social, adiestrabilidad, manipulación, sensibilidad auditiva, estabilidad, resiliencia, neofilia y orientación y cobro. Empezamos por el plato fuerte. Lo primero es probar la atracción social de los cachorros. Esta sería la primera vez que me vieron interactuar conmigo. Para ello soy un total desconocido. Como era de esperar, los Golden Retriever son una raza muy sociable con personas. Por eso se usan muchísimo como perros de intervención. Por lo que este cachorro no dudó ni un segundo en venir a jugar conmigo. Tras esta pequeña presentación que hacemos los dos, entra en juego el mordedor, con el que intentaríamos jugar para ver su interés por el juego de forcería. Después llega una parte súper importante en el Golden Retriever y es lanzar para medir la forma en la que se orienta hacia el objeto, se dirige de forma directa y por supuesto llega el momento estrella, uno de los momentos estrella del Golden Retriever, el cobro. Toda la camada demostró lo naturales que son en este comportamiento de cobrar cosas con la boca. Ahora pasamos a valorar otra característica fundamental en una raza que se creó para ser usada como un cobrador. La sensibilidad auditiva. ¿Cómo les afecta los ruidos? Un Golden debe ser poco sensible a los ruidos y en el caso de que le afecte ese ruido, su recuperación debe ser rápida. En las siguientes pruebas me voy a ayudar de una tela metálica, con un sonido rarito, una piscina y un túnel. Voy a evaluar su reacción ante estas tres nuevas situaciones. La idea es ver la capacidad que tienen para desenvolverse ante un problema de dificultad muy baja. Una prueba que tradicionalmente ha sido muy usada para ver lo estables que son emocionalmente los cachorros es dejarles aislados tras estas interacciones en un parque o un transportín para ver su reacción. Lo que voy a observar es, ¿aparecen vocalizaciones? De ser así, ¿cuándo aparecen? ¿Y qué tipo de vocalizaciones son? ¿Ladridos? ¿Gimoteos? Y por último, también hay que ver la capacidad que tiene para volver al estado de calma en el que estaba previamente en el caso de que estén afectados por el transportín. Por último, y antes de acabar el test con cada cachorro, llegaba la prueba de manipulación de un extraño. Aquí lo que simuló es una manipulación parecida a la que puede hacerse en una mesa de la clínica veterinaria. Una vez en Toledo, era momento de analizar los resultados y elaborar los informes que enviaremos a Riavela para que lo compartiera con las familias de estos geniales cachorros de Golden Retriever. Para ello, valoramos del 1 al 6 esas aptitudes que comentaba al principio del vídeo. Además, adjuntamos una explicación de la personalidad del cachorro y damos algunos consejos para esos primeros días en casa que la familia puede agradecer. En general, no ha habido sorpresas en la personalidad de estos cachorros y estos Golden Retriever de Riavela, estos cachorritos, son prácticamente perfectos para cualquier familia. ¡Chao!